Música Para los medios oficiales del Deportivo Independiente de Medellín nos encontramos con Andrés Ricaurte Andrés, bienvenido a su casa, a su tierra, a su equipo ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente Muchas gracias a ustedes por el recibimiento y por la invitación a estar en este espacio Andrés, ¿cómo han sido sus primeros días de trabajo con la mano del profesor Julio Conesaña, con tu cuerpo técnico y con todos tus compañeros? Muy bueno, disfrutando mucho de las nuevas personas aprendiendo de cada una de ellas obviamente estableciendo nuevas relaciones y disfrutando de los entrenamientos nuevamente ¿En qué momento decidió Andrés Ricaurte, jugador de las Medellín en tomar la decisión de vestir nuevamente la 10 del poderoso? Bueno, era la situación con el Dallas de que debía regresar Inmediatamente para mí siempre fue la primera opción estar en el equipo estuvimos hablando con los directivos de la situación, con el profe Julio y llegamos a un buen término en donde se pudo continuar con mi estadía acá en la institución Partido en un 2020 que para el equipo fue complicado por temas de la pandemia y toda la situación que ya conocemos ¿Con qué se encuentra en este nuevo Medellín? ¿Qué fortaleza se encuentra en este nuevo equipo? Bueno, encuentro un gran grupo humano cuando me fui también lo había pero veo que eso sigue siendo una constante lo que siempre ha caracterizado al club que es como pertenecer a una familia nos sentimos todos muy a gusto desde la parte humana y desde la parte deportiva esperamos poder este año devolverle al hincha la posición que el club merece Desde la parte deportiva, la gente, la pasión de nuestro fútbol y obviamente desde la parte personal, el estar junto a la familia el estar en la tierra, nosotros somos muy apegados a Medellín entonces estar nuevamente acá es muy gratificante para todos para mí y para mi comunidad ¿Con qué sueños llega André Ricardo el Independiente en Medellín? Con la misma ilusión y deseos con los que llegué la primera vez con la ilusión de levantar muchos títulos de que la hinchada pueda disfrutar de un lindo espectáculo que es lo más importante dentro de nuestra carrera Entonces la última, un saludo para la gente que lo está viendo la gente que anhelaba su regreso la vez que ya los manifestaba que están contentos con el regreso de André Ricardo Cristiano un saludo muy especial a todos los hinchas del Medellín agradecerles por los mensajes de apoyo y de cariño que me han demostrado en mi regreso a la institución esperemos devolverles con fútbol, con diversión que puedan disfrutar del espectáculo del fútbol de la mejor manera y que obviamente Medellín salga ganador y vencedor en cada torneo que discute Muchas gracias a muchos éxitos y muchas bendiciones en este 2022 que ojalá sea un año bueno para todos Que así sea y muchas gracias a ustedes Hola, soy André Ricaurte y estoy nuevamente vistiendo la dios del poderoso Abónate y acompáñanos en esta aventura Somos más fuertes juntos